Oiga, es increíble que la corrupción nos esté inundando de tal manera. Tanto el agua como la corrupción nos llegan ya al gaznate. Pero aquí no es posible. Fíjate qué daño tan terrible. El Instituto Politécnico Nacional anuncia haber descubierto venta de calificaciones. Uy, uy. Por 3 mil 500 pesos en la ECIME y la ESCA detectaron que algunos de los trabajadores vendían calificaciones a la comunidad. El director del Politécnico informa que fueron interpuestas denuncias para descubrir quiénes y cuántos. Por lo pronto parece que hay entre empleados un grupo de 10 y alumnos 624. Debe ser reciente. Pues yo no sé qué tan reciente porque fíjate que la ganancia que obtuvieron es aproximadamente de un millón ochocientos mil pesos. Dividido entre 10 trabajadores. Más de 100 mil pesos. Porque no especifican trabajadores que son maestros o son trabajadores administrativos con acceso a las actas. Con tal de que estés en un escritorio donde en el cajón aparecen las boletas o las listas o algún control. Pero es que si están incluidos maestros esto es catastrófico. No creo, ¿eh? No. Yo creo que más bien es la burocracia. De administración. En fin, vamos a esperar a que se deslinden responsabilidades. Sí, es muy difícil que sean maestros. Por ejemplo, en la universidad tenemos unos discos con una firma electrónica y es un problemón hasta para calificar el que tiene el disco y el que tiene la firma electrónica. Imagínense, los demás llueves me hago bolas. Yo he conocido casos de que se equivoca realmente el maestro al calificar y es un cohete modificar la calificación en la universidad. Lo que a mí me parece imposible es que el Politécnico no tenga ese mismo sistema. Eso me parece el Instituto Politécnico Nacional, el lugar en donde se supone que el avance tecnológico está más concentrado en sus carreras, aunque en la misma universidad. Y el ECIME, que es la joya del Politécnico. De la corona, claro. Parece que siempre se les va a hacer lo que en principio nosotros habíamos opinado que se cancelara ese proyecto en Paseo de la Reforma. El juez resolvió que es posible continuar con la construcción de la línea 7 del Metrobús en Paseo de la Reforma, pues las autoridades de la Ciudad de México ya obtuvieron la autorización del Instituto de Antropología e Historia. Les hicieron manita de puerco al juez, al instituto, a Bellas Artes, a todos. ¿Y a los vecinos? No les interesa, por favor. No son vecinos del Liga. ¿Quién se empeñó? ¿El jefe de gobierno? Sí, él es el que dijo que iba a buscar el modo de que le autorizaran esa construcción. No, nunca dijo eso. Dijo, el Metrobús va porque va. ¿Con permiso o sin permiso? Sí, con permiso o sin permiso. ¿Y cuáles vecinos? Los que están haciendo las torres de 58 pisos. Este Instituto de Antropología emitió la autorización general para que se lleve a cabo la construcción del Metrobús Reforma 10 días después de la suspensión de obras. El gobierno capitalino argumentó que con este hecho se modificaban las condiciones que dieron origen al primer fallo del juez. Eso yo no lo entiendo. Dicen, las condiciones se modificaron. ¿Qué? ¿Cambiaron la ruta? ¿Lo van a pasar un tantito para acá para que no dañe? ¿Le van a poner una rejita? A ver, ¿cómo es? Si ya está atrasado. Ya están haciendo la perforación. No está atrasado. No, atrasado sí debe estar. No, todavía no sabemos dónde va a dar vuelta. Pero ya debe existir el plano, Manelé. Hay un proyecto, pero eso es lo que está atorado. Se había dicho por parte de Antropología que lo que es el Paseo de la Reforma era un sitio histórico que se tenía que respetar como un patrimonio. ¿Por qué cambiaron? O sea, ¿qué hace que ya no tenga esa clasificación, esa zona? Bueno, en el juicio de amparo hay un incidente que se llama de suspensión que obliga a la autoridad a detener los actos que violenten derechos humanos. En este caso, los que se ampararon habrán dicho que se iba a lesionar cuestiones históricas. Ahora, la autoridad, cuando es notificada esta suspensión, puede alegar otro tipo de afectaciones superiores para que revoquen la suspensión que antes dieron. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Alegaron, obviamente, le han de ver demostrado con cifras cuánta gente iba a necesitar transportar por ahí y que se estaba obstruyendo y cuánta gente dejó de transportarse. Y entonces el juez decidió revocar la suspensión. Por utilidad pública. Orden público e interés social, dice la ley.